¡A mí la legión! ¡A esta boñi! ¡A esta boñi! ¡Aire! Jerez Deportivo Por los colores del Jerez todos unidos Jerez Deportivo El corazón de la afición está contigo Jerez Deportivo Vamos arriba campeón A jugar y a ganar Para alcanzar la gloria del mejor Para subir y conseguir Con el Jerez el más alto galardo ¡A mi Jerez! Club Deportivo Club Deportivo Con su judía y su condono Con su gloria y su fuerza Su coraje y ambición de gol Por eso todos cantamos Como si fuera una misma voz Jerez Deportivo Club Deportivo A un pa' allá arriba campeón Juega con tanta alegancia Y destaca por tu parte Y destaca por tu parte Que hasta el equipo contrario Le da coraje ganarte Defiende con rabia y fuerza Tocar balón con alegría Tocar balón con alegría Solo con verte en el campo La gente por bulería ¡A mi Jerez! ¡A mi Jerez! ¡A mi Jerez! ¡A mi Jerez! Siempre te tengo presente Siempre te tengo presente Tú puedes contar conmigo Aunque juegue Y en preferente Tú puedes contar conmigo Y aunque juegue en preferente Jerez Deportivo Por los colores del Jerez Todos unidos Jerez Deportivo Y el corazón de la afición Está contigo Jerez Deportivo Vamos arriba, mete un gol A jugar y a ganar Para alcanzar la gloria del mejor Para subir y conseguir Con el Jerez Es más harto galardón